El vestido de novia de Meghan Markle promete dar mucho de qué hablar. Para algunos de los seguidores de la boda real del año, el traje escogido por la duquesa de sus ex les recuerda al que llevó Jennifer López en una de sus bodas más populares, la que protagonizó en la película The Wedding Planner. El cuello de barco, la sencillez y la elegancia del vestido de la ya esposa del príncipe Harry tiene mucho en común con el que lució la novia de Alex Rodríguez en la cinta que grabó junto a Matthew MC, una guía en el 2001. La comparación ya se ha extendido como la pólvora tanto en Instagram como en Twitter donde los comentarios de los seguidores no se han hecho esperar. No me gustaba el vestido de Meghan hasta que vi esto, dijo uno de ellos al comparar las dos fotos. También hay quienes tienen una clara preferencia y así lo confiesan, el de Meghan es mucho más bonito, se posicionó otro. En realidad la culpable de que se hable sin parar de este traje es Claire White Keller, la diseñadora británica del mismo y también directora artística de Givenchy. La creadora de esta obra de arte expresó a la prensa que la idea era capturar esa elegancia atemporal fusionada con una modernidad refinada. Suscríbete a nuestro boletín y así fue, elegancia, sencillez y un toque moderno son los elementos clave que describen al vestido del que seguro más se va a hablar en los próximos días. Si bien las críticas no ha tardado en llegar, en general, la acogida del mismo ha sido maravillosa tanto por diseñadores como por el público. Trabajar con Meghan ha sido para la responsable de este diseño una aventura maravillosa tal y como dijo a los reporteros el domingo, según recoge la revista People. Ella es lo que ves en televisión, es igual de genuina, dulce y radiante, tiene mucho encanto y es una mujer fuerte, sabe lo que quiere. ¡Gracias!